Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Las Siete Palabras de Jesús en la Cruz se predica tradicionalmente en la mañana o al mediodía del Viernes Santo. Y fue San Roberto de Belarmino, doctor de la Iglesia, quien impulsó su difusión y práctica al escribir el tratado sobre las Siete Palabras pronunciadas por Cristo en la Cruz. Desde entonces se propagó la costumbre de predicar el tradicional sermón de las Siete Palabras el día Viernes Santo. Este es quien cargó sobre sí los dolores de todos. He aquí el que fue muerto en Abel, atado en Isaac, exiliado en Jacob, vendido en José. He aquí el que fue expuesto a las aguas de Moisés e inmolado en el Cordero. Este es el que se encarnó en el seno de la Virgen, el que fue clavado en la cruz y sepultado en la tierra, el que resucitó de entre los muertos y subió a lo alto de los cielos. Él es el Cordero que no abre su boca, el Cordero inmolado, el Cordero que nació de María Santísima, Cordera sin mancha. Él resucitó de entre los muertos y resucita al hombre de la profundidad del sepulcro. Primera Palabra Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús amado que por amor mío agonizaste en la cruz a fin de pagar con tus penas las deudas de mis pecados y abriste vuestra divina boca para obtenerme el perdón de la justicia eterna. Ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera y por los méritos de tu preciosísima sangre derramada por nuestra salvación concédenos un dolor tan vivo de nuestras culpas que nos haga morir en el seno de vuestra infinita misericordia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios mío, creo en ti, espero en ti y te amo y me arrepiento de haberte ofendido con mis pecados. Segunda palabra, en verdad, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, amado, que por amor mío agonizaste en la cruz y que con tanta prontitud y liberalidad correspondiste a la fe del buen ladrón que te reconoció por Hijo de Dios en medio de tantas humillaciones y le agradeciste y aseguraste el paraíso. Señor, ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera y por los méritos de vuestra preciosísima sangre, haced que revive en nuestro espíritu una fe tan firme y constante que no se incline a su gestión alguna del demonio para que también nosotros alcancemos el premio santo del paraíso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, es ahora y siempre. Por los siglos de los siglos santos. Amén. No adoran, no esperan y no te aman. Tercera palabra. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Jesús amado que por amor mío agonizaste en la cruz y olvidando vuestros sufrimientos nos dejaste en prenda de vuestro amor a vuestra mismísima madre santísima para que por su medio podamos recurrir confiadamente a vos en nuestras mayores necesidades. Ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera. Y por el interior martirio de una tan amada madre reaviva en nuestros corazones la firma esperanza en los infinitos méritos de vuestra preciosísima sangre a fin de que podamos evitar la eterna condenación que tenemos merecida por todos nuestros pecados. Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios mío, creo en ti, espero en ti y te amo, y me arrepiento de haberte ofendido con tantos pecados. Cuarta palabra Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz y que, añadiendo sufrimiento a sufrimiento, además de tantos dolores en el cuerpo, sufriste con infinita paciencia la más penosa aflicción de espíritu a causa del abandono de vuestro eterno Padre. Ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera, y por los méritos de vuestra preciosísima sangre, concédenos la gracia de sufrir con verdadera paciencia todos los dolores y congojas de nuestra agonía, a fin de que, unidas a las vuestras, nuestras penas podamos después participar de vuestra gloria en el paraíso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Quinta palabra, tengo sed. Jesús amado, que por amor mío agonizaste en la cruz y que, no saciado aún con tantos vituperios y sufrimientos, quisiera sufrirlos todavía mayores para la salvación de todos los hombres, mostrando así que todo el torrente de vuestra pasión no es bastante para apagar la sed de vuestro amoroso corazón. Señor, tened piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera, y por los méritos de vuestra preciosísima sangre, encended tan vivo fuego de caridad en nuestros corazones, que lo haga desfallecer con el deseo de unirme a ti por toda la eternidad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios mío, creo en vos, espero en vos y os amo, y me arrepiento de haberos ofendido con mis pecados. Sexta palabra. Todo está cumplido. Jesús, amado, que por amor mío agonizaste en la cruz, y de esta cátedra de verdad anunciaste el cumplimiento de la obra de nuestra redención, por la que, de hijos de ira y perdición, fuimos hechos hijos de Dios y herederos del cielo. Ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí en aquella hora postrera, y por los méritos de vuestra preciosísima sangre, despréndenos por completo así del mundo como de nosotros mismos, y en el momento de nuestra agonía, danos gracia para ofreceros de corazón el sacrificio de la vida, en expiación de nuestros pecados. Amén. Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Gloria al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús, amado, que por amor mío agonizaste en la cruz, y que en el cumplimiento de tan grande sacrificio, aceptaste la voluntad del Eterno Padre, al encomendar en sus manos vuestro espíritu, para enseguida inclinar la cabeza y morir, ten piedad de todos los fieles agonizantes y de mí, en aquella hora postrera, y por los méritos de vuestra preciosísima sangre, otórganos en nuestra agonía una perfecta conformidad de tu divina voluntad, a fin de que estemos dispuestos a vivir o a morir según sea para ti más agradable, y que no suspiremos para nada más que por el perfecto cumplimiento de nosotros de vuestra adorable voluntad. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén. Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Y te pedimos perdón, Señor, por tantos pecados que hemos cometido. Amén. Oración a la Virgen Dolorosa Madre Santísima de los Dolores Por el intenso martirio que sufriste al pie de la cruz, durante las tres horas de agonía de Jesús, dígnate nuestra agonía, asistirnos a todos los que somos hijos de vuestros dolores, a fin de que con vuestra intercesión podamos pasar del lecho de la muerte a ser vuestra corona en el santo paraíso. Amén. De muerte súbita e imprevista, líbranos, Señor. De las insidias del enemigo, líbranos, Señor. De la muerte eterna, líbranos, Señor. Oración final Oh Dios, que en la muerte dolorsísima de vuestro Hijo habéis constituido un ejemplo y un auxilio para la salvación del linaje humano, Concedednos, os rogamos, que en el peligro último de nuestra muerte, merezcamos alcanzar el efecto de tan grande caridad y entrar en la gloria del Redentor. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, viva la gracia, muera el pecado. Por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor. Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.